Muy bien, esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, con el apoyo del Círculo de Conocimiento de Coordinadora de Confama y Ceipa Business School. Nuestro siguiente invitado es Luis Triviño Montiel, es el director de Adictos a Bailar, o sea que si hay Adictos a Bailar, de los que están ahí siguiendo la transmisión, póngame yo, para que sepamos y los identifiquemos, y de una vez hagan la pregunta también para el emprendedor invitado y para nuestro experto en experiencias. Adictos a Bailar es un movimiento social donde las personas encuentran en el baile la mejor excusa para ser felices y hacer felices a los demás. Desarrollan eventos de danza con un formato propio enfocado en la inclusión, la formación de público y la expresión de todas las danzas. Así que Luis, bienvenido a esta maratón con esa historia tan linda de esa empresa que es Adictos a Bailar. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, por acá hay un primer tema que ustedes nos plantean desde la experiencia, que es la importancia de crear comunidad y para eso valerse de lo que la tecnología nos ofrece, como el caso de las redes sociales, como unas potencializadoras de ese emprendimiento. Sí, pues es más por la experiencia propia, todo ese tema, porque nosotros arrancamos en redes sociales. Empezamos con un grupo de WhatsApp, que hoy hay grupos de WhatsApp de todo. Hace unos tres años larguitos y ahí nos fuimos yendo hacia Facebook, hace seis meses estamos en Instagram y sumando todo ya tenemos unos 20 mil seguidores. Y cada evento que hacemos, pues convoca más o menos unas 400 personas. Creo que es gracias a las redes sociales que hemos conseguido apoyo. Actualmente nosotros somos un movimiento, todavía no estamos formalizados, todavía no somos empresas, no facturamos. Todo lo que recogemos es para los propios artistas que se presentan en el evento. Mejor dicho, para aquellos que hacen de la danza su vida, su espectáculo y queremos que por lo menos incentivar a esas personas que les gusta la danza que bailen. Y que bailen en cualquier parte. Nosotros arrancamos en redes sociales conversando y hablando de danza y lo llevamos a un parque público. Entonces nos presentamos en cualquier parque y en cualquier situación. O sea, las redes sociales han sido una herramienta interesante de mercadeo. Es bueno Luis que nos cuente si todo ha sido orgánico o también han hecho campañas pagadas en las redes. Se ha pagado como lo mínimo para poder convocar en eventos específicos. Porque sabemos que las redes sociales tienen algunas restricciones para llegar a un público mayor en el tema del orgánico, si lo llamamos así. Entonces lo que hemos pagado son 30 mil, 40 mil pesos antes del evento. Y eso hace que también se multiplique la exposición. Hay un segundo factor que usted nos menciona, que es el tema de que el cliente o el consumidor o el público es el que va marcando el rumbo del emprendedor, del emprendimiento. Sí, para Adictos a Bailar ha sido los mismos, nosotros los llamamos adictos porque bailan todo el tiempo, asisten cansados, asisten y bailan lo que sea. Entonces son los mismos adictos quienes han llevado este proyecto a hacer lo que es hoy. Ellos son los que nos han dicho, hagámoslo en tal parte, conseguí este patrocinador, yo coloco el sonido, déjenme yo me presento, venga yo apoyo con mi empresa, venga yo apoyo con este y otro artículo. Entonces creemos que al cliente, sea consumidor, sea al que tú le estás enfocado, hay que escucharlos. Si vos los escuchas, lográs generar de pronto esa experiencia o lográs generar eso que quieres de pronto impactar con ellos. Luis, de una manera muy corta, muy sucinta, nos va a contar por qué hacer negocios con ustedes, con Adictos a Bailar. Bueno, Adictos a Bailar es un movimiento que lo que busca es incentivar todos esos grupos emergentes que necesitan un espacio para expresarse, que necesitan un espacio donde mostrar su producto, donde mostrar sus proyectos. Y queremos que nos apoyes, ya seas como patrocinador, para que estos artistas logren llegar a donde quieren llegar, que es mostrar sus proyectos, que es crecer como artistas gracias al apoyo de todos los Adictos a Bailar. Luis, finalmente, ¿cuál es su pregunta para Walter en el tema de experiencias? Nosotros somos un proyecto que genera experiencias, pero muchas veces ir a una empresa y tocarle, decir venga, apóyenos, se vuelve un poco difícil. Es como, yo creo que a eso a los artistas nos pasa mucho, somos creativos, pero al momento de estar en lo comercial, en ir y tocar una empresa así, bien corbatuda, digámoslo así, nos volvemos un poco parcos, digámoslo, en ese sentido. ¿Cómo llegar a esas empresas? Es como la pregunta. Bueno, yo diría que es muy importante ese paso a paso del que ya empezamos a hablar, y es identificar claramente cómo es ese público, ¿cierto? y qué objetivo tenemos ahí. Pero es muy importante decirte que ustedes en sí mismos tienen un potencial importante para generar la experiencia. Entonces, eso que son, ¿cómo lo llevan allí? ¿Cierto? Es decir, ese sabor, esa energía, eso que ustedes tienen ahí, ¿cómo lo convierten en parte de ese discurso? Entonces, si vamos a tocar la puerta, como lo hacemos siempre, grave, ¿cierto? Hay que tocarla bailando. Hay que tocarla bailando. Esa es la nota de ustedes. Bueno, muy bien.